¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, así es, les traigo un preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen. Como todos sabrán, tendremos que esperar algunas semanas para el regreso del manga, pero sin duda alguna el último capítulo ha sido una completa locura, que nos deja con muchísimas preguntas, y estaremos respondiendo algunas de ellas en este video. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta que es de Rodrigo Leonor, y nos dice, Hola dioses, mis preguntas son las siguientes. Número 1, ¿ustedes creen que Goujo mate a los peces gordos por las restricciones que pusieron en contra de su liberación? La verdad es que creo que este podría ser uno de los primeros actos que haga Goujo una vez libre, ya que obviamente sabemos que desde el pasado les traía ganas a estos tipos, y todavía enterándose de todo lo que hicieron para mantenerlo prisionero, creo que con más razón querrá acabar con ellos. Honestamente no creo que les quede mucho tiempo, y tampoco creo que Kenyaku vaya a hacer algo para protegerlos en este punto. Sin duda alguna ver como Goujo acaba con ellos sería bastante satisfactorio. Pero bueno, la segunda pregunta de Rodrigo nos dice, ahora que Goujo está liberado, ¿cuáles creen que sean los planes de Kenyaku y Sukuna? Y bueno, a final de cuentas ya sabemos que el objetivo principal de Kenyaku y Sukuna es acabar con todos los jugadores de los juegos del sacrificio, para así dar comienzo a la asimilación con Tengen. Obviamente el problema de Goujo complica las cosas, pero a final de cuentas el propósito sigue siendo el mismo. Una de las preguntas que se me hace bastante interesante, es si Goujo va a ser jugador de los juegos del sacrificio, o por otro lado ya será demasiado tarde para que él entre. Creo que eso será muy importante, ya que dependiendo de esto, Kenyaku y Sukuna tendrán que acabar con él, o por otro lado podrían tener otras opciones como volver a encerrarlo o alejarlo del lugar de alguna manera. De cualquier manera, conociendo la inteligencia de Kenyaku y el poder de Sukuna, creo que ellos dos van a armar una estrategia bastante importante para enfrentar a Goujo, en las peores condiciones posibles para él, ya que creo que sin problema van a predecir que una de las principales misiones de Goujo será salvar a Megumi, por lo que tomando eso en cuenta, Sukuna puede prepararse para el combate. Pero bueno, sin duda alguna, este va a ser un duelo de estrategia bastante resaltante, aunque ya teniendo a Goujo de nuestro lado, las cosas están totalmente parejas. Y por último Rodrigo dice, ¿Creen que Goujo tenga algún plan para sacar a Sukuna de Megumi? Y yo personalmente creo que sí. Esta debe ser una de las razones por las cuales dejó tanto tiempo de descanso para lograrlo. La verdad es que todavía no tengo teorías al respecto, pero supongo que una de sus principales intenciones va a ser salvar a Megumi, aunque sin duda alguna esto puede ser complicado. Y eso sí, creo que algo que sería necesario para salvar a Megumi sería tener otro recipiente para Sukuna. Creo que hay dos opciones claras, su cuerpo original o por otro lado también que regrese a Itadori. Creo que cualquiera de esas dos opciones podría ser válida, y en este caso tendría que ser Itadori. Por lo que mi teoría es que el plan de Goujo será regresar a Sukuna hacia Itadori, ya que sabemos que este es un recipiente que sí puede contener el increíble poder de Sukuna, y Sukuna no puede tomar el control tan fácilmente de su cuerpo, ya que parece que Itadori fue diseñado precisamente para esta tarea. Pero claramente eso solo sería una solución temporal, aunque ya veremos cuál es el plan de Goujo a final de cuentas. Y ahora sí pasamos con la segunda pregunta, que es de Cristóbal Taiba y nos dice, Hola dioses, esperando que estén bien, tengo 5 preguntas. Sí, voy loco, pero el manga también. Así es, son muchas preguntas y no voy a contestar todas, desde ahora lo digo. Pero bueno, la primera nos dice, ¿Qué hará Itadori para ganar poder? Todos van porque va a comer a sus hermanos, pero eso no es suficiente en la escala actual. Y bueno, tienes razón, pero tampoco estoy seguro de que Itadori se vaya a poner a la par de los más fuertes. A mi parecer, gracias a Goujo las cosas están más parejas, ya que él puede equipararse a Sukuna prácticamente por sí solo, y para enfrentar a Kenyaku también tenemos a peleadores como Yuta, Maki y Hakari, por lo que tampoco veo necesario que Itadori se vuelva tan fuerte. Pero de cualquier manera, el hecho de decir que está dispuesto a comer lo que sea para obtener poder y así acabar con sus enemigos y obviamente salvar a Megumi, nos dice que por ahí podría venir el power-up de Itadori. Otra de las teorías, aparte de comer a sus hermanos, como se menciona, sería que de alguna manera consiga los últimos 5 dedos de Sukuna, y que Itadori los consuma, además de que también se nos confirmó que actualmente Itadori es una especie de objeto maldito, por lo que a partir de ahí, la mención de Goujo de que Itadori puede asimilar las técnicas de Sukuna también podría cobrar relevancia. Y por último, su descendencia de la técnica antigravedad de su madre sería el último power-up posible para Itadori. Algunos de esos creo que podrían hacerse canon y gracias a esto Itadori podría ganar un gran nivel, aunque como mencioné, no creo que sea algo tan resaltante. Pero bueno, claramente cualquier cosa puede pasar. Por otro lado, Cristóbal también nos pregunta cuáles serían los grupos y combates para el arco final. Sin duda alguna, esta pregunta es bastante compleja, pero como sabemos, hay dos peleadores principales, los cuales serían Kenyaku y Sukuna. Directamente podrían dividirse en dos grupos para enfrentar a estos dos rivales. Goujo creo que está destinado a enfrentar a Sukuna, por lo que de refuerzos para él podría ir Kashimo, que quiere pelear contra Sukuna, y también Itadori, ya que creo que le trae ganas desde hace mucho tiempo. Obviamente también, si de en verdad se tiene el plan de utilizar a Itadori como recipiente, creo que él también cabe en esa batalla. Por otro lado, la batalla contra Kenyaku yo la mandaría liderado por Yuta, con refuerzos como Hakari y Maki. Y bueno, el resto de personajes yo los enviaría como refuerzos, tal vez para pelear contra algunas maldiciones, la propia Urahume y enemigos no tan poderosos, que creo que también van a participar en esta guerra final. Pero bueno, esos serían mis equipos principales para la batalla final. Por último, Cristóbal también nos pregunta quién ganaría en un Goujo máximo poder contra Sukuna 20 dedos con 10 sombras. Y creen que tiene el potencial para ser la mejor pelea del shonen actual. Saludos desde Chile. Y bueno, de primera instancia, respondiendo a la pregunta quién creo que ganaría en esas condiciones, yo pienso que Sukuna. A pesar de que creo que Goujo tiene un enorme poder y puede llegar a límites insospechados, su kuna ya de por sí era uno de los seres más poderosos que hay. Y si le sumas la técnica de las 10 sombras, que también es una técnica comparable a los 6 ojos, la verdad es que pienso que Sukuna podría tener ventaja sobre Goujo. No creo que la batalla esté decidida ni mucho menos, pero sin duda alguna los niveles de poder son realmente absurdos. Apuesto por Sukuna en este punto, pero por muy poco. Y en cuanto a si tiene el potencial de ser la mejor batalla del shonen actual, personalmente yo creo que sí. Vamos a ver a dos titanes peleando a máxima potencia con habilidades realmente increíbles y sin duda alguna mis expectativas están por los cielos. Por ahí también tenemos combatiendo All for One contra All Might que no creo que se quede muy atrás, pero la de Goujo contra Sukuna me tiene mucho más emocionado. Y bueno, ahora sí continuamos con la tercera pregunta de Jorge López que nos dice ¿Qué tal? Pokedramis preguntas son estas. ¿Qué personajes creen que tienen un alto potencial de morir en la batalla final? Saludos y gracias por sus videos. La verdad es que esta pregunta se me hace bastante graciosa, ya que personalmente creo que la respuesta más fácil es ¿Cuántos tienen oportunidad de vivir? Y si me lo preguntas a mí, yo apostaría más que nada por Takaba. Me encantaría que este personaje sobrevió a final de cuentas. De ahí en fuera, desde Goujo, Yuta e Itadori, creo que todos tienen un alto porcentaje de morir. Incluso sabiendo que Kenyaku y Sukuna tienen por objetivo acabar con todos los jugadores, creo que va a haber una cantidad de muertes de personajes importantes realmente brutal. Y honestamente, muy pocos alcanzarán la supervivencia. También un personaje que se me haría bastante genial que sobreviviera a final de cuentas sería Novara. Es decir, imagínense que aquella que creían muerta regresa y a final de cuentas sobrevive. Creo que eso sería poético. Pero bueno, ante esta pregunta solo puedo decirles que se preparen para lo peor. Creo que tienen que estar conscientes que cualquiera de sus personajes favoritos puede morir en esta batalla final. Y eso es lo que hace este arco final de Jujutsu Kaisen tan emocionante. Pero bueno, pasamos ahora con la cuarta pregunta que es de Yuta Got y nos dice Hola Poke, tengo dos preguntas. Número uno, ¿Crees que Yuta con el entrenamiento de Goujo por fin lo alcance o lo supere? Y bueno, la verdad es que claramente tenemos la teoría de que este mes que pidió Goujo podría servir para entrenar a varios de los candidatos a superarlo, siendo Yuta uno de ellos. Y más que nada, si mi teoría de que Yuta será quien enfrente a Kenyaku directamente como líder de equipo, pues creo que Goujo podría realizar un entrenamiento bastante duro con él. Sobre todo para prepararlo para una batalla tan difícil. Obviamente con la información que tiene Shoso acerca de Kenyaku, creo que él también podría ayudarle muchísimo a Yuta en esta pelea. Pero bueno, a final de cuentas no estoy seguro de cuánto más pueda desarrollarse Yuta. A mi parecer actualmente se encuentra en un nivel bastante elevado al grado de que ni siquiera vimos su máximo poder. Ya que nunca se mostró su dominio. Por lo que a final de cuentas no estoy seguro de cuánto Yuta pueda aumentar su poder gracias a Goujo. Poniendo de ejemplo en cuanto a entrenamiento, yo creo que personajes con más potencial porque no controlan todavía su poder y no saben qué pueden hacer con él, sería Itadori y Takaba. Creo que estos dos son los que tienen más potencial latente, debido a que todavía no tienen bien definido su poder. Pero personajes como los serían Hakari, Yuta o Maki, creo que ya no serviría de mucho un entrenamiento ya que tienen muy claras sus habilidades. Por otro lado ahora pasamos con Juan Mejía que nos dice Hola Pokedra, saludos. Ya que Yuta puede copiar técnicas, creen que pueda copiar la técnica de 10 sombras, ya que eso no se ha dejado muy en claro. La verdad es que no estoy muy seguro de que este tipo de técnicas se puedan copiar. Si me lo preguntas a mí, yo diría que no, ya que a mi parecer este tipo de técnicas legendarias podrían llegar a ser incomparables. Tal cual como no creo que Yuta pueda replicar el infinito de Goujo con sus 6 ojos, que creo que tampoco debería poder copiar la técnica de las 10 sombras. Tal vez estas dos técnicas precisamente tengan alguna restricción y dependan de alguna especie de herencia, al menos esa es mi perspectiva. Claro que si Yuta pudiera copiar estas técnicas, sería una completa locura. Y bueno ahora pasamos con la séptima pregunta, que es de Jorge Emanuel y nos dice Hola Pokedra, saludos. Ahora con el regreso del gran Satoru Goujo y su inminente pelea contra Ryomei y Sukuna, ¿Qué crees que pase con Kashimo vs Sukuna? La verdad es que yo también me pregunto eso, pero a final de cuentas supongo que la única razón por la que Kashimo se unió a Hakari era para enfrentar a Sukuna, por lo que pienso que para utilizar el poder de Kashimo correctamente lo mandaríamos a esa pelea. No sé, tal vez Goujo pueda utilizarlo para medir el nivel de poder de Sukuna actualmente, tal vez Goujo pueda utilizarlo algo así como Shoso fue en su momento, es decir, decirle a Kashimo que peleé contra Sukuna ya que quiere hacerlo, y mientras Goujo trata de leer un poco los movimientos de Sukuna para conocer su estilo y sus técnicas. Pero honestamente tampoco es que mis expectativas de Kashimo sean tan grandes, obviamente tiene esa técnica especial que nos ha comentado, pero no estoy seguro si sea suficiente para enfrentar a un personaje como Sukuna, aunque obviamente todo dependerá de Jeje a final de cuentas, ya que Kashimo tampoco es que sea un personaje débil. Por otro lado Jorge nos dice cómo crees que reaccionará Goujo al enterarse de todo lo sucedido durante su ausencia, la verdad es que a pesar de que solo fueron 19 días, realmente han ocurrido bastantes cosas y muertes de las que Goujo no está enterado, entre ellas creo que Nanami podría dolerle bastante, también el papá de Panda esa será dolorosa, y por último creo que lo que le pasó a Novara, a mi parecer esta va a ser la única oportunidad de que se nos diga qué pasó con Novara, ya que supongo que Goujo va a preguntar por ella, y vamos a ver si la respuesta en esta ocasión es más clara, o simplemente se ponen serios una vez más y no dicen nada. Pero bueno por último también nos dicen creen que haya un emotivo encuentro entre Yuji con su maestro, no estoy muy seguro ya que directamente justo como lo mencioné, Novara está presuntamente muerta y Megumi no está tan lejos de eso, por lo que no estoy muy seguro de que se dé un encuentro emotivo entre ellos, más que nada será una mirada seria de ambos decididos a salvar a Megumi a cualquier costo. Y es posible que a partir de aquí se venga el entrenamiento de Itadori. Pero bueno ahora pasamos con la octava pregunta que es de Sa y nos dice, Hola Pokedra saludos, Número 1 ¿Crees que Megumi sea un factor importante en la pelea contra su cuna nerfeándolo de algún modo? ¿O crees que de plano lo lograrán separar de su cuna de algún modo? ¿O ya F que no intervenga para nada? Bueno la verdad es que me gustaría ver una participación de Megumi, pero tampoco culpo a Jeje si no pasa, ya que nos dio varios capítulos de motivos por los cuales Megumi ya no tendría que poder intervenir. Número 1 el baño preparado por Uraume y número 2 el hecho de la muerte de Sumiki a manos de la técnica de Megumi, por lo que yo creo que la participación de Megumi en este punto es extremadamente difícil, si no es que imposible, ya que creo que está muy bien justificado el hecho de que a pesar de que Megumi tenga una voluntad fuerte, no podrá hacer nada para liberarse. A mi parecer la única manera en la que Megumi comienza a intervenir es que desde el exterior hagan algo, es decir que ellos comiencen a realizar una especie de ritual para sacar a Megumi o para sacar a su cuna de su cuerpo, y cuando el ritual esté cerca de completarse, ahí tal vez Megumi pueda tomar un poco más de fuerza para gobernar su cuerpo. Además tomando en cuenta que tal vez Itador y Goujo sean los que participen en este combate, Megumi podría llegar a reaccionar, pero como dije está muy bien justificado el hecho de que la voluntad de Megumi en este punto está completamente sellada. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 9 que es de Kankiro y nos dice Buenas Pokedra, espero que estés bien, un buen día, estas son mis preguntas, muchas gracias. Y número 1, ¿crees que su cuna tenga un truco sobre la manga para contrarrestar el infinito de Goujo sin contar a Mahoraga? Y bueno la verdad es que directamente Mahoraga sería la mejor opción, ya que se adaptaría al infinito y gracias a esto podría llegar a superarlo, no sé por qué no lo haría. Pero bueno si tuviera que proponer alguna otra idea, tal vez su técnica de corte también pueda llegar a adaptarse a cortar el infinito, aunque esto lo veo algo complejo. Pero de cualquier manera su cuna pensaba pelear con Goujo desde un principio, así que creo que su técnica o su dominio tendría que tener alguna cualidad para enfrentar a Satoru. Pero bueno ahora sí ya pasamos con la última pregunta que es de Iván Suárez y nos dice ¿Qué pasaría si Itadori se comiese los dedos faltantes de su cuna? Y bueno la verdad es que eso es muy interesante, a mi parecer podríamos ver el hecho de que el alma de su cuna está dividido en dos, es decir Itadori también tendría su cuna dentro de su cuerpo, aunque obviamente en menor medida, ya que técnicamente su alma se dividió en esos 20 dedos. Además de que también podríamos ver cierto incremento del poder de Itadori, obviamente 5 dedos no tienen tanto poder, por lo que también esto podría ayudar a que Itadori repita aquella pelea que vimos en los primeros episodios, es decir cuanto su cuna destrozó a Itadori, pero obviamente en estas condiciones tal vez Itadori pueda destrozar a su cuna y ejercer algún contrato sobre él, imagínense a un Itadori dominando a su cuna, aunque obviamente a un su cuna de solo 5 dedos, creo que eso podría tornarse bastante interesante, y sería básicamente un paralelismo de aquel combate en el pasado, además de la representación del avance de Itadori. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal, Dante Contreras, Sabra Maldaz, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Emanuel Castro, Alex Gamer, Irving Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!